Hola seguidores de Mundo K-Pop, mi nombre es Mesmi y hago videos de mi vida aquí en Corea del Sur. Espero que puedan apoyar a mi canal. En el 2012 fui estudiante y ahora soy maestra. Hoy estaremos haciendo una colaboración especial y estaré regalando este paquete de cuidado de la piel de productos coreanos. Las tres cosas que tienes que hacer para entrar en este sorteo es 1. Seguir a Mundo K-Pop 2. Seguir a mi canal 3. Dejar un comentario en este video sobre el tipo de contenido que quieres ver en este canal o preguntas que puedan tener para mi en como es la vida aquí en Corea. Este sorteo estará abierto hasta noviembre 14 así que tienen 3 semanas. Buena suerte a todos, muchas gracias por el apoyo y espero hablar con ustedes pronto. Buena suerte!